Música Casas para la venta, casas financiadas por un banco, casas con prestamista privado, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy bonita, 2006, lote propio, un cuarto de acre, como estas otras casas, independiente, con agua propia, seguros más baratos, a lear el dueño, de casas, llamar a Sergio. El 90% de los hispanos en Estados Unidos, ciudadanos o residentes, pueden comprar su casa propia. No la compren porque no saben, porque conocen, porque no se llaman a una persona que los asesore. O sea, casi que todos los hispanos, que sean ciudadanos o residentes, que llevan más de dos años en la provincia, pueden comprar su casa. ¿Por qué no la compran? Porque no llaman a una persona que conozca, que sabe, que les puede ayudar a comprar su propia casa. Por eso este es el momento más fácil, nosotros le podemos ayudar a comprar su propia casa financiada en la provincia. Si usted está rentando, casi que paga lo mismo. Si usted ya tiene casa, puede comprar su segunda casa con un 10% no más. Si usted no tiene casa, puede comprar su primera casa con un 3.5% no más. Porque ellos le están regalando la casa. Ustedes están entregando 200 mil dólares y su único compromiso es dar 1.300 durante 30 años. Porque el morgue no cambia, cambian los tases y cambian los seguros. Pero el morgue es el mismo por eso. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-645-6017. La próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!